Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición del Servicio Informativo de TVCOP, día viernes, última edición de la semana y anteúltimo día del mes de mayo que ha venido con muchísimo frío para esta zona y bueno, ya vamos finalizando de a poquito la estación de otoño y entrando a este invierno que al parecer va a ser muy frío para toda la región, así que a prepararse y además les adelantamos que para el domingo y el lunes habrá fuertes ráfagas de viento aquí en nuestra ciudad, así que habrá que disfrutar el fin de semana en casa. Vamos ahora a compartir los títulos que están presentados de esta manera. Taller sobre procesos aduaneros. En el marco de la Mesa Binacional para el Desarrollo del Comercio Exterior y el Turismo entre la provincia de Neuquén y las regiones de Bio Bio y Araucanía, se llevó a cabo en nuestra ciudad el segundo taller sobre proceso aduanero y sanidad en pasos fronterizos. El evento tuvo lugar en el Salón del Centro Deportivo y Cultural Fortabat y estuvo organizado por el Consulado General de Chile en Neuquén, la Subsecretaría Provincial de Planificación y Acción para el Desarrollo y COPADE. La lista número 1 ganó las elecciones de la CTA. Según declaraciones del titular de la CTA, en el centro de cómputos se arrojaba una diferencia de 500 votos sobre la lista 2. Reconocemos que la lista 1 ganó en la zona centro y sur. Además, comentó que hubo un acuerdo entre las partes para que la Junta Electoral suspendiera anoche el recuento y lo tome esta mañana para dar cierre al resultado del acto eleccionario. Según la información brindada por la Junta Electoral, con el 54% de las mesas escrutadas, la lista 1 de Quintriqueo quedó al frente en las elecciones del 29 de mayo. Encuentro de referentes turísticos del país de Chile. Este próximo domingo se desarrollará en Zapala un encuentro de referentes turísticos del país de Chile provenientes de las zonas de Lonquimay, Victoria, Curacautín y Los Ángeles. El objetivo es conocer a los prestadores de las localidades que integran la ruta del Pehuen y trabajar en forma mancomunada. En el día de hoy se desarrolló en el gimnasio Fortabat el taller de procesos adoneros en el marco de la Mesa Binacional para el Desarrollo del Comercio Exterior y el Turismo entre la provincia de Neuquén y las regiones del Bio Bio y Araucanía. Compartimos la información. Gustavo, buenos días, ¿cómo le va? Y bueno, cuéntenos en qué consiste esta actividad de proceso aduanero y sanidad en pasos fronterizos que se está desarrollando aquí en el Fortabat. Bueno, es una actividad que surge a raíz de la Mesa COMEX de Comercio Exterior Binacional con los vecinos nuestros de las regiones de Chile, las que están a la misma altura de nuestra provincia. Y esta mesa se conformó a los fines de agilizar todos los aspectos administrativos, técnicos, comerciales, en todo lo que es traslado de bienes y de personas. Así que hoy se va a ver los aspectos de sanidad y como más adelante puede llegar a haber aspectos comerciales, aduaneros, migratorios, todos los diferentes aspectos. Así que es una buena iniciativa. Nosotros a su vez conformamos la Mesa de Comercio Exterior Provincial, donde juntamos a todos los sectores privados, los sectores económicos privados y aquellos sectores, organismos públicos que intervienen, como SENASA, Migraciones, AFIP, Aduana. Como te digo, a los fines de sentarnos todos en una mesa y agilizar, bueno, ponernos de acuerdo, bueno, estamos fallando en esto administrativamente, bueno, resolverlo. En esto técnicamente, bueno, resolverlo y ponernos de acuerdo con los vecinos, con todos los representantes chilenos que gratamente hoy vinieron a esta reunión. ¿Y cómo consideran que es el trabajo hasta ahora? Bien, la verdad, como te digo, la mesa se conformó el año pasado, esta es la segunda reunión. Nos estamos reuniendo periódicamente cada una X cantidad de meses. Y bueno, ya se empiezan a anotar los primeros resultados a partir de la convocatoria, de la iniciativa y todo lo que viene por delante. ¿Algunas propuestas a futuro que nos pueda comentar? Mira, como te digo, hoy se empieza, recién estábamos hablando, esto no podemos dejar de enmarcarlo en todo lo que es vaca muerta y toda la actividad hidrocarburífera, perdón, hidrocarburífera no convencional, que va a despertar muchas, no solamente oportunidades, sino mucho movimiento de personas, bienes y capital. Con lo cual uno de los focos, se repiten todas las charlas que tenemos, siempre surge este tema, con lo cual vamos a hacer mucho foco en los aspectos que favorezcan el normal desarrollo de esta oportunidad. Y en esta reunión, usted decía que hay varias autoridades presentes, hay de los pasos fronterizos, más allá del consulado chileno que está aquí en la provincia de Neuquén, que está presente también. Sí, tenemos representantes de lo que es el Poder Ejecutivo del lado chileno, de las regiones que les comentaba, representantes del sector privado, y también representantes de lo que es la parte de migraciones y aduana del lado chileno. ¿Cuán importante es Zapala como centro estratégico para esta actividad? Y Zapala está a las puertas de una enorme oportunidad por todo esto que venimos hablando, con lo cual si se logra transformar en el centro logístico que una todo el tránsito chileno, argentino y bioceánico, es lo que por lo menos nosotros intentamos promover también con estas iniciativas. Podemos adelantar quizás a futuro, ¿no? Todos creemos y queremos que Zapala crezca y que sea ese centro. ¿Va por buen camino? Sí, 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 porque por lo menos desde la provincia estamos tomando todos los pasos para que así sea. ¿La intendente local va a estar presente hoy también? Tengo entendido que tenía agenda en Capital Federal, es lógico, hay que estar golpeando puertas en Capital, así que han enviado a sus representantes que la representan perfectamente, así que aprovecho un saludo para dejarle a la intendente. Los invitamos a una pequeña pausa, volvemos enseguida con más noticias. No se vayan. Ayer 29 de mayo fueron las elecciones de la CTA y al parecer las dos listas querían adjudicarse el triunfo, pero según la información que obtuvimos en horas del mediodía de hoy, la lista número uno, la lista verde de Quintriqueo quedó al frente de las elecciones. Y así lo confirmaron también los referentes locales, Jorge Salva y Manuel Quirós. Bien, nos encontramos con Jorge Salva y Manuel Quirós. Buenos días chicos, ¿podemos decir que son secretario general de la CTA y secretario adjunto? Sí, sí, ya podemos decir acá, por lo menos lo que es la zona centro, hubo una diferencia de 150 votos a favor nuestro ayer, así que bueno, los compañeros de la lista dos, antes que termine el recuento, que llegaban las últimas urnas, se ve que con la información de cada uno de los fiscales, nos terminó saludando, felicitándonos y se terminaron yendo, digamos, como una hora y media antes del conteo final, ¿no? ¿Cómo fue el escrutinio? Bueno, el escrutinio con mucho nervio, nosotros teníamos muchos compañeros como fiscales y presidentes de mesa que nunca habían trabajado en una elección, que realmente se animaron y apostaron a este proyecto de trabajo, que si bien habían sido capacitados, pero eran compañeros que estaban teniendo su bautismo electoral casi. Con Jorge casi hicimos un surco en todo este salón de ir y venir, llamar a los compañeros, por suerte tuvimos un apoyo incondicional de un montón de gente que se quedó hasta que nos fuimos de acá, bancando gente que vino de Picún Leofú, de Las Lajas, de Las Coloradas, de Mariano Moreno, a buscar los resultados, a esperar para festejar y lo vivimos con mucho nerviosismo porque fuimos voto a voto en casi todas las mesas hasta que tuvimos el resultado de algunas mesas volantes de Mariano Moreno, de Zapala y de Aluminé, que ahí hicimos la diferencia. Y bueno, lo vivimos con mucha alegría porque creemos que la militamos desde la base, caminando con muchos compañeros que no fueron aparateados para venir a votar, como sí pasó con otra lista, donde teníamos concejales, dirigentes políticos y referentes de la localidad que traían a los votantes en sus autos, que poco más los traían a la rastra para que voten. Nosotros, en cambio, tuvimos compañeros que se vinieron caminando hasta de las 582 viviendas con pleno frío para venir a votar. Realmente nos deja un sabor muy bueno esta elección porque realmente fue la base la que eligió. No vino presionada, no vino en auto, nada. Nosotros caminamos cada punto de esta regional Zapala-Aluminé pidiéndole a los compañeros que banquen este proyecto, que es un proyecto con gente joven, con mucha gente que tiene ganas de trabajar, ganas de luchar por los compañeros y que por sobre todo no tiene ninguna bandería política partidaria dentro de la central. Nosotros estamos constituyendo una central 100% neuquina y que va a luchar por todos y cada uno de los derechos de los trabajadores, dejando de lado las banderías políticas partidarias que cada uno tengamos. Como dice Manuel, sufrieron bastante porque a medida que iban contando o abriendo las urnas, iban desempatando. Sí, la realidad que por ahí abríamos una urna y ganábamos nosotros por 5 votos, en otras perdíamos por 5, en una por 11, en la otra recuperábamos. Bueno, la verdad que fue así casi todo el escrutinio, que fue hasta, calculo que a las 10, 10 y cuarto, 10 y media, que se quedaron los otros muchachos en la otra lista acá, mientras iban abriendo. Y ya después faltando las del interior, fue cuando empezaron a felicitarlo todos. Yo digo, hasta que no llegue la última urna y sepamos el resultado final, no íbamos a quedar tranquilos, así que todos los compañeros acá esperando, habían algunos con los ojos rojos, cansados, de todo un día de trabajo. Y la verdad que, bueno, queda más que agradecernos. Sí, remarcar lo que decía Manuel hace un rato, nosotros ayer no peleamos contra otro grupo de compañeros que querían, digamos, esta central paramilitar. Peleamos con un aparato político, partidario. Ver concejales, ver dirigentes políticos, venir, traer gente, ofrecerle a gente plata para llevarla, porque salía en el padrón en Neuquén, llevarla y pagarle todo lo que sea necesario para llevarlas a votar. Digamos, con ese tipo de aparato competíamos ayer. Y la verdad que, bueno, no queda más que agradecer a los compañeros, porque fue a pulmón, bien decía él, los otros tenían hasta, los fiscales de mesa eran gente docente, que la mayoría de los docentes vos te los encontrás en una elección general, que son presidentes, que son fiscales con ese ejercicio. Los nuestros nos llamaban y decían, mirá, yo llené la hoja así, está bien y qué sé yo. Como toda esa preocupación de ser la primera vez, los nervios, la verdad que no, agradecerle a cada uno de los compañeros. Y hoy me preguntaban, y bueno, ¿y ahora qué? Y ahora seguir trabajando, porque nosotros, la diferencia que tenemos con la otra lista es que nosotros no es que aparecimos para presentarnos en la elección. En el trabajo diario que venimos haciendo todos los días, con cada uno de los sectores, cada una de las organizaciones, cuando el resto fue un grupo que se juntó para salir a disputar. Así que nosotros seguir trabajando, seguir confiando en lo que estamos haciendo y agradecerle a cada uno, el equipo de acá, mis compañeros de trabajo, de ATE, que la verdad que viajaron hasta Moquegua algunos, otros Las Lajas, todo lo que significó, lo que implicó acá. Sandra Pagano, que ayer también, como un pulpo ahí, con los teléfonos, dando información. Bueno, Darío, que fue junta electoral. Cada uno de los chicos, Manuel, cada uno de los chicos que estuvieron acá. Y la verdad que, cansador, anoche, una y media de la mañana, llegamos a Villa Puente Picún, de repartir compañeros, porque todos preguntan y festejaron. Y la verdad que terminamos el recuento y salimos todos a repartir los compañeros en el interior. Así que, gracias a cada uno de los compañeros y a seguir trabajando, digamos que esto es lo que marca la diferencia. Pero dentro de todo fue todo tranquilo. Digamos, ¿por qué allí en Neuquén Capital se vivieron escenas de violencia, agresiones físicas? Lo que pasa es que esto, digamos, cuando uno está atravesado desde el lado de los trabajadores, se atraviesan cuestiones políticas partidarias, estas cosas siempre van a ocurrir. No es para festejar, pero ya pasó en su momento cuando un grupo docente le dijo a una diputada que votara en contra del convenio colectivo de auxiliares de servicio. Ese mismo grupo docente después quiso ir a hablar en un parque con la CTA y los mismos auxiliares de servicio fueron los que le hicieron sentir el rigor, digamos. Allá se está disputando ni más ni menos que toda la conducción provincial. Hoy a las 11 se hace el recuento con Escribano. Anoche había como a la una de la mañana, teníamos una diferencia de 500 votos a favor, de los cuales a nosotros nos deja más que contentos porque 150 votos de eso, la diferencia es nuestra. Así que la realidad es que fue muy buena elección acá, muy buena elección a nivel provincial. Manuel, acá las urnas no se van a abrir ni se van a recontar otra vez. Ya está, solamente va a pasar en Neuquén Capital. Sí, como vos bien decías, el recuento definitivo va a ser en Neuquén Capital. Nosotros anoche la Junta Electoral hizo el recuento acá y como bien decía Jorge, una hora y media antes de que llegaran las últimas urnas, los compañeros de la lista 2 decidieron reconocer la derrota, felicitarnos e irse. No quedó ni siquiera ningún apoderado como para firmar las listas finales que son elevadas a la Junta Electoral. Y realmente creo que eso es una muestra clara de que por lo menos en esta regional, dentro de todas las diferencias que pudimos encontrar y dentro de todo este aparataje político en el cual desconocemos a muchos compañeros de algunos sectores nuestros, los desconocemos insertos en ese aparato que nosotros repudiamos eternamente. Siempre los trabajadores salimos a decir que no hay forma de legitimar una elección que es aparateada de esa forma. Lo decimos en todas las elecciones generales. Es el modelo del partido provincial que siempre repudiamos. Y a nosotros nos duele muchísimo ver a compañeros de militancia nuestra utilizar ese aparato y la misma estructura política partidaria provincial para poder ganar una elección de los trabajadores. No se quedaron al recuento definitivo, lo lamentamos profundamente, pero bueno, esta es la realidad y esperaremos que el recuento definitivo mediante escribano despeje las dudas que el candidato a secretario general Daniel Hood tiene en la lista 2. También lamento profundamente que desde mi sindicato se esté avalando esta mentira que plantea Daniel Hood de que ellos son los que ganaron. Yo lamento mucho en estos momentos y me da hasta vergüenza ajena ver que desde mis sindicatos se está apoyando esta gran mentira que está vendiendo Daniel Hood, Paula Sánchez y referentes políticos provinciales como Jesús Escobar, gente del PO, del PTS, partidos de izquierda, partidos políticos que fueron bancados y reconocidos y fotografiados y está documentado, bancados por ese funcionario que se llama Gaitán y que fue expulsado del gobierno por un escándalo sexual en el cual cambiaba favores sexuales por materiales o terrenos. O sea, realmente es repudiable lo que pasó con este armado político de la lista 2 y bueno, nosotros esperamos el recuento definitivo con la mayor tranquilidad de tener un escribano que va a avalar ese acto y obviamente con la tranquilidad de que esperamos de que nuestro compañero Carlos Quintriqueo, nuestro compañero Pablo Grisón de Aten y nuestro compañero Oscar Ibáñez de la agrupación blanca de Sejún puedan obtener el triunfo definitivo a nivel provincial y tener la tranquilidad de que la central de trabajadores argentinos sigue siendo de los trabajadores neuquinos. Bien, porque hoy a la mañana habían dudas con el titular que las dos listas adjudicaban el triunfo. Así que bueno, empezamos a buscar la información y a venir personalmente a sacarnos la duda. Sí, sí, bueno, digamos, hasta ayer 9 y media de la noche, 10, nadie pasaba un dato porque la verdad que era muy ajustado. De un lado y del otro, sí se sabían en algunas localidades, en algunas regionales, como decía en San Martín, que había ganado toda la zona sur, había ganado la lista 2 por 15 votos, o sea, no hace una diferencia. Bueno, así, estábamos en veremos. A la una de la mañana, te vuelvo a repetir, ahí fue donde nos avisaron, mirá, tenemos 500 a favor y ya estaban festejando, allá se sentía como festejaban, los otros ya habían salido a querer festejar antes. Así que la realidad la va a terminar despejando ahora el recuento a las 11, pero bueno, sí sabemos que por lo que se han cargado de los cómputos tendríamos 500 votos a favor, ¿no? Jorge, como Secretario General, ¿cuál es tu mensaje para los trabajadores? No, seguir apostando, digamos, al trabajo diario. Yo creo que esto, los dirigentes somos personas de paso, ¿no? Nosotros estamos 4 años, ya sea en Aten, en Sejun, en Aten, digamos, en Aten, en cualquiera una de las organizaciones, nosotros estamos 4 años y nos vamos. La realidad es que quien construye o quien integra esta central son cada uno de los trabajadores que aportan y que día a día en una asamblea te informan o te van marcando, te van direccionando para qué lado tenemos que salir y uno tiene que conducir ese grupo de trabajadores. Así que simplemente seguir trabajando, redoblando las puestas. Nuestro enemigo no era la lista 2, nuestro enemigo es el gobierno provincial y nosotros lo que tenemos que hacer es ir a ganar nuestro aumento de salario, ir por la paritaria general, poder reformar la ley del instituto. Hay muchas cuestiones que a nosotros nos van a solucionar el día a día cada trabajador, así que eso, seguir trabajando y apostando a esto y nada, y agradecer, solamente que agradecer. Manuel, para cerrar. Para cerrar, compartir todo lo que dijo Jorge. Nosotros apostamos a construir y obviamente hacemos un llamado a todos los sectores representativos de la lista 2 a dejar de lado los aparatos políticos que tanto daño nos hacen y a ponerse al servicio de esta central. La central es de todos los trabajadores, los que ganamos y los que perdieron. Y estamos para apuntar todas y cada una de las luchas que podamos consensuar con los trabajadores que son representados por esta central. Como dijo Jorge, nada más que agradecer a los compañeros que militaron la calle para poder ganar esta elección, que viajaron incluso hasta hoy a la mañana. Recibimos a algunos compañeros de baja del aire que venían a preguntar cómo había salido la elección y vinieron pura y exclusivamente para eso. Agradecerle al enorme grupo de trabajo que yo me encontré con ATE, que me abrió las puertas de par en par, siendo nosotros como agrupación blanca derrotada en la elección de nuestro sindicato judicial, los compañeros de la agrupación de ATE, CTA a nivel provincial, nos abrieron las puertas, nos encontramos con un enorme grupo de trabajo en el cual creímos desde un primer momento que estábamos haciendo las cosas bien y agradecerle a ellos, agradecerle a Jorge la apertura a esta opción en esta lista, a la bienvenida que me han dado, que casi es como sentirse en la casa de uno. Cuando somos trabajadores y nos reconocemos desde un primer momento, casi uno no se siente extraño cuando entra a un sindicato tan militante como este. Así que agradecerle a todos los que nos votaron, a todos los que pusieron hasta el granito de arena más chico para esta elección, agradecerle a Sandra, a Darío, que pusieron todo desde la Junta Electoral y desde sus sectores, y agradecerle a nuestras familias, como lo dijimos en otro medio, que se han bancado mañana, tardes y noches sin internarnos en la casa, y apoyando siempre con el objetivo de que ellos también tienen en claro desde nuestro ámbito familiar de que nosotros estamos acá con el mayor de los sacrificios que implica estar a la cabeza de un sector. Y bueno, hemos recibido el apoyo de ellos que a nosotros también, para nosotros es muy grato y nos endulza un poco este momento. Última pausa en el servicio informativo de este día viernes. Volvemos enseguida con más información. Este próximo domingo, 1 de junio, se va a estar desarrollando aquí en nuestra ciudad un encuentro de referentes turísticos, ellos vienen del país de Chile, y el objetivo es recorrer las diferentes localidades que integran la Ruta del Pehuén de esta manera conocer a los referentes de las zonas y comenzar o analizar de qué manera se puede comenzar a trabajar mancomunadamente. Alberto Amarilla y Verónica Parra nos dan más detalles. Nos encontramos con Alberto Amarilla, representante de la Asociación Hotelera y Cámara de Turismo de la provincia, y con la licenciada Verónica Parra de Turismo de aquí de la Municipalidad. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, ¿bien? Buenos días, Verón. Buenos días y muchas gracias por permitirnos difundir lo que vamos a realizar este domingo en Primeros Pinos. Que es un encuentro de referentes turísticos del país de Chile, ¿no? Correcto. Son prestadores de la zona de acá de Lonquimay, de Curacautín, de Los Ángeles, de Victoria, que van a hacer un viaje justamente para conocer a distintos prestadores de acá de la zona, tanto de Zapala como de Las Lajas y de Pegüeña. La primera actividad la realizan el día sábado, que ingresan a Pegüeña, todo el día están allá, permanecen en ese lugar, y el día domingo se trasladan hacia la zona de Zapala, que es muy probable que lo recibamos en Primeros Pinos, en la hostería. De ahí iríamos a mostrarles algo de Las Lajas. Habían, por cuestiones climáticas, suspendido lo de Caviagüe, pero la intención de esto es justamente tomar contacto, conocernos, y trabajar en lo posible en forma mancomunada con los prestadores de Chile y los de acá, ¿no? Pero, ¿qué tiene Zapala para ofrecer? Si bien van a estar aquí, ¿cuáles son los lugares que van a mostrar? Fundamentalmente esto tiene que ver con un contacto que hizo aquí Alberto, y bueno, nos invitó a participar de ello, eso le tenemos que agradecer muchísimo, y también tiene que ver con la visita que realizamos el año pasado a Chile, donde veíamos que, en el caso de Zapala y de la zona de Las Lajas, a la gente de Chile le interesaba mucho lo vinculado con la paleontología que tenemos en el Museo Sacher, la observación de aves, que por eso nos van a acompañar referentes del COA y también del Parque Nacional Laguna Blanca, y también los chicos del Grupo Chachil con lo que es senderismo, para poder mostrarles lo que tenemos en los alrededores, y también todo lo que tiene que ver con los eventos, los casinos, y toda la actividad cultural que tenemos en la ciudad, y que también se desarrolla en Las Lajas. La verdad que la intención es mostrarles y que descubran nuestra ciudad como un centro de distribución, Las Lajas tienen la misma función, que puedan hacer base o noche en cualquiera de los dos lugares, y a partir de allí recorrer, ya que en una distancia de no más de 100 kilómetros, podrían disfrutar de diferentes tipos de atractivas. Así que la verdad es que tenemos muchas expectativas, va a ser la primera experiencia en cuanto a intercambios de prestadores, también nos van a acompañar prestadores del servicio de alojamiento, de gastronomía, para contar un poco qué es lo que tiene cada uno. Va a ser más que nada un encuentro relajado, distendido, donde también podamos, y esperemos que la nieve nos acompañe, entonces quizás podamos disfrutar un momento en primeros pinos. El encuentro, son 20 referentes, me decía recién, se van a reunir, ya está confirmada la presencia, van a participar los referentes hoteleros de aquí en la ciudad. Sí, en Las Lajas hice la convocatoria y no vienen muchos, pero vienen prestadores de allá de Las Lajas. Dentro de la comitiva de Chile también sé que vienen artesanos, ellos están trabajando muy bien en lo que es el turismo rural. Yo tuve oportunidad justamente el domingo y el lunes de estar en Chile, compartir, ver los emprendimientos que tienen, y realmente es muy interesante. Incluso esta gente, el gobierno de Chile los ha llevado al Perú. El Perú tiene muy desarrollado el tema del turismo rural. Han tomado experiencia de ellos y bueno, nosotros creo que podremos tomar la experiencia que también tienen la gente de Chile. Esto se hace con la intención de justamente intercambiar experiencias, poder rescatar cosas que ellos ya están mucho más avanzados que nosotros, y la intención, creo que esto da pie ahora, que tengamos una mesa público-privada relacionada con el turismo que vincule tanto también a Las Lajas como a Zapala. Acá yo realmente le agradezco a Verónica el tema del apoyo y el interés que tienen cuando uno propone algo relacionado al turismo. Y esto creo que el turismo tenemos que empezarlo en forma zonal, no particular de Las Lajas ni de Zapala, sino que se integra. La gente hoy por hoy hace base en un lugar y de ahí recorre, y es lo que se acostumbra. Entonces, son localidades tan cercanas, en un circuito tan chico, como decía recién, en 100 kilómetros, tienen para recorrer una variedad de lugares, de paisaje y alternativas. ¿Es solamente Zapala y Las Lajas o este trabajo mancomunado del que usted hablaba tiene que ver con las localidades, los municipios que incluyen la ruta del Pehuen? Prácticamente están vinculados a todo lo del Pehuen. Como te comentaba recién, ingresan primero el día sábado a Pehueña, vienen a Zapala, hacen Las Lajas y por cuestiones climáticas habían dejado de lado el tema de Caviagüe. Pero creo que viene un representante de Caviagüe también para vincularnos, conocernos y se trabaja de una forma mucho más cómoda cuando conoces a la otra parte, ¿no? Pero Laguna Blanca, ¿entra también dentro de esto que se va a mostrar de la ciudad? Por supuesto, sí, Laguna Blanca va a estar la intendente del parque, Catalina Martínez, sí, por supuesto que entra no solamente por lo que es el Parque Nacional, sino también por todo lo que tiene que ver con la observación de aves, la pesca, tenemos muchísimo para ofrecer en el Parque Nacional Laguna Blanca, como estamos cerca de la zona del Michacheo también, sobre todo como te decía, con el producto aves y después con todo lo que tiene que ver con la caminata, el senderismo, pero sí que va a estar el Parque Nacional ahí presente, acompañándonos. ¿Por qué consideran que eligen a la localidad, si bien es el centro estratégico de la provincia, pero desde otro país que se interesen en esto? Obviamente que para el crecimiento de la ciudad está buenísimo, pero contarle a la gente la importancia que tiene. Mirá, todo surge de charlas entre privados, donde nosotros realmente vemos el potencial que tiene esto. vemos que no solo depende del Estado, el tema de que genere actividades o vínculos entre los países. Nosotros estamos en capacidad también de juntarnos, de reunirnos, sabemos qué es lo que queremos hacer. El privado, como yo digo, por ahí obtenemos nosotros nuestro emprendimiento y es el emprendimiento que queremos que crezca. En la parte de gobierno, bueno, los gobiernos pasan, son 4 años, hay que ver cómo toman las gestiones, si le dan importancia al turismo, pero lo nuestro es permanente y uno está en el afán de seguir creciendo. Y si podemos realmente aportar con este tipo de reuniones entre privados, creo que es válido. Y bueno, no hay ninguna duda, Zapala es el centro, Zapala tiene recursos que nosotros no tenemos, pero es una cuestión de apoyarnos mutuamente, porque vamos a difundir la zona, no la localidad de cada uno. O sea, estamos difundiendo Caviagüe, Las Lajas, Zapala, Villa Pegüeña, como una zona integrada, no en forma particular cada una. Pero, ¿a qué hora comienza esta actividad del domingo? El domingo a las 9.30 ya los estamos recibiendo con un desayuno de trabajo y terminaremos pasadas las 13 horas. Esperemos entonces que el tiempo nos acompañe por ahí, no sé si es conveniente que haya nieve. Esperemos que así sea, sí, la verdad que sí, porque Primero Espino se viste, de todas maneras también en Primero Espino es hermoso, si nos acompañan un día de sol, pero lo más importante, como decía Alberto, es aunar esfuerzos, estar todos juntos y tratar de fomentar el turismo en toda la región. El turista cuando viaja viene a disfrutar, a conocer, fundamentalmente buscando experiencias, y muchas veces esas experiencias no solamente están relacionadas con un lugar en particular, sino con una zona, con varios destinos, con lo que puedan comer, por ejemplo, que se lleven como buen recuerdo, con los afectos que puedan llegar a encontrar. Así que yo tengo mucha fe de que esto va a salir muy bien y va a ser el primero que vamos a realizar y esperemos que se repita en diferentes temporadas y por qué no también que nuestros prestadores viajen a Chile para mostrar allá en Chile qué es lo que hay en los alrededores. A propósito, es una gran oportunidad para los nuevos emprendedores que están en la hostería para mostrar justamente lo que quieren hacer. Exactamente, de hecho nosotros le tenemos que explicar a las personas que van a venir que la hostería todavía no está habilitada, que está en un momento de refacción, se van a encontrar con varios cambios, pero todavía no está abierta al público. Se está haciendo de manera excepcional por este encuentro para fomentar y como sabemos que la mayoría son privados, conocen de esta instancia de preparación, de refacción y seguramente a ellos también les va a venir muy bien un impulso diferente y un acompañamiento del sector privado. Muchas gracias y bueno, que disfruten lo del domingo, esto es bueno para la ciudad, para las localidades que conforman la ruta del Pehuen, así que si crece una, crecen todas. Ninguna duda y te quiero hacer la salvedad de que de parte de la Asociación Hotelera y Gastronómica de la Provincia de Neuquén, el Vicepresidente, el señor Daniel González, me dijo que vea la forma también de compartir los cursos que tenemos a través de FEGRA con la gente de Chile. Así que son cursos, dice que a ellos les vendrían muy bien. Entonces, con la Asociación Hotelera y Gastronómica vamos a abrir la posibilidad hacia la gente de Chile, lo que quiera participar de esos cursos. Llama a Anacon Curso para cubrir cargo de auxiliar el mantenimiento. Visto la disposición interna número 43 barra 14, la dirección del Hospital Zapala llama a selección externa para cubrir un cargo de auxiliar de mantenimiento. Comunica a los y las interesadas que se acerquen a la oficina de personal a confirmar su participación en el mencionado concurso. Interesados dirigirse en horario de 8 a 15 horas, desde el 2 de junio al 13 de junio inclusive. Abrieron los sobres con las ofertas por Chihuido. En las oficinas del Ministerio de Planificación Nacional y con la presencia del Ministro Julio De Vido y el Gobernador Jorge Zapag, se abrieron los sobres con las ofertas económicas para la construcción de la represa Chihuido. La obra tiene un monto de 15.000 millones de pesos y un plazo de ejecución de 5 años. Cuatro empresas se presentaron a la Compulsa, dos de ellas nacionales, con el apoyo de capitales extranjeros. Con el correr de las horas se conocerán más novedades sobre las propuestas acercadas por las empresas. En tanto, restan otras instancias para completar el proceso licitatorio. Cambio de horarios en la recolección de residuos. A partir del lunes 2 de junio, la recolección de residuos domiciliarios se realizará de lunes a viernes, de 14 a 20 horas. Se solicita a los vecinos cumplir con los días y horarios establecidos. Aten convocó a un paro para el próximo lunes. La medida fue resuelta por la Comisión Directiva del Gremio Docente. La Comisión Directiva de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén resolvió que convocará a un paro para el lunes 2 de junio, día en que se llevará adelante la mesa de diálogo con representantes del gobierno provincial en busca de una mejora salarial para el sector. Es por ello que para acompañar a los dirigentes gremiales, los afiliados al gremio se concentrarán en la ciudad deportiva a partir de las 9.30 horas. Pasamos ahora a los datos del tiempo para este fin de semana aquí en nuestra localidad. Para mañana, sábado 31 de mayo, tendremos cielo parcial nublado, con una temperatura mínima de 1 grado y una máxima de 13 grados. Presión atmosférica en ascenso, vientos de 50 a 35 kilómetros por hora del sector noroeste. Para el día domingo, 1 de junio, el pronóstico de la IC nos indica que tendremos cielo nublado, con una temperatura mínima de 1 grado y una máxima de 15 grados. Presión atmosférica en descenso, vientos de 30 a 95 kilómetros por hora del sector noroeste. Comenzamos la semana el día lunes 2 de junio con cielo nublado a parcial nublado, con una temperatura mínima de 4 grados y una máxima que se mantiene en 15 y 16 grados. Presión atmosférica en descenso, vientos de 25 a 80 kilómetros por hora del sector noroeste también. De esta manera finalizamos el servicio informativo de este día viernes y finalizamos también el mes de mayo y nos reencontramos la próxima semana ya en el mes de junio y faltando muy poquitos días para entrar definitivamente al invierno. Así que gracias por acompañarnos durante todos los días, todas las semanas a través de la pantalla de Canal 13, siempre dándole prioridad a los temas sociales, políticos, económicos y también culturales de aquí de nuestra localidad. Nosotros nos despedimos, pero antes les recordamos que mañana sábado hay una nueva castración masiva, así que si usted quiere llevar su mascota puede hacerlo allí al barrio 180, Loncopue 78. Y también recuerden que el 31 y 1 de junio va a estar efectuándose el Festival Solidario aquí en nuestra ciudad, en el gimnasio municipal, a partir de las 17 horas. Así que si podemos colaborar, lo podemos hacer allí. 31 de mayo y 1 de junio, recuérdenlo. Que pasen un excelente fin de semana y nos reencontramos el lunes a las 20.30 por la pantalla del 13. Chau, chau.